Y me volví a equivocar, y me volví a engolachar, hasta aprender el sentido Seguirá me quiere llamar, y que te cansa de llegar, mi batalla me vino Vamos, y estás tú, yo, 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 yo Yo en el Bucada se empinando, yo en el Bucada se empinando He vivido a tu lado, momentos tus caricias me tendrían ¡Bravo! ¡Y enamorado! ¡Ánimo! Hasta la chancla se verán, con la banda por el lado Con el Bucada se empinando, para el bienestar He vivido a tu lado, momentos tus caricias me tendrían ¡Bravo! ¡Y enamorado! Ahí yo devuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor de mi corazón Porque el amor de mi corazón Se va con la distancia Cada vez Cada vez Se extraño más Comparece Mi alma Te regresas por el favor Me dame tu calor No me hagas perder la carga Porque muere del dolor Por el corazón Este hombre que te ama No me hagas perder la carga Chicos, eran dos nomás Hasta abajo Y la vuelta sin la vuelta sin la vuelta ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué machista, mamita, chavito, como para el planeta! ¡Qué botón! Y ahora estás No queda más que confesar Que el dolor de la locura ¡No, no, 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 no. ¡Vámonos, vámonos!